El índice de calidad del aire es una cifra que proporciona en las autoridades de una zona y que refleja las cantidades de contaminantes presentes en el aire. Cuando la calidad del aire es buena, las personas pueden respirarlo indefinidamente, sin que su salud se vea afectada. A raíz de esto es importante llevar la asignatura de calidad del aire. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar estimaciones de las emisiones contaminantes y proponer alternativas de control de una determinada fuente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar fundamentos de la estimación y dispersión de contaminantes en el aire, proponiendo medidas de control para mejorar la calidad del aire en base a la regulación ambiental. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.